Hola, me llamo Paquete y soy especialista en penaltes En fallar penaltes El fotoalto va el penúltimo en la liga En cuanto el equipo baje, debemos destinar los recursos a actividades más provechosas ¿Como qué? Como un coro ¡Un coro! Os presento a Elena Sé que acabo de llegar, pero quiero que hagamos un pacto Nuestro equipo está en peligro Tenemos que descubrir por qué los árbitros se quedan dormidos ¿Pero eso no es el asunto de la policía? Jerónimo Llorente A los mayores os dan igual las cosas de los niños Ven, te quiero enseñar una cosa Cita en la casa del diablo a medianoche ¿Tienes una cita? Lo he oído todo Es verdad que tiraste el pueblo si el equipo desaparece ¿Cómo lo sabes? O descubrimos este misterio o adiós al equipo Y si perdemos el equipo, perdemos más cosas ¡Ahora! ¿Dónde merezaremos gol? ¡En el infierno! ¡Sí! ¡Ahora! A partir de este momento somos los futbolísimos ¿Quién ha hecho travesuras? ¿Podría haber sido peor? ¿Quién ha hecho travesuras? ¡Ahora!